¿Se te olvidó el lunch? No te pongas de malas, aquí está el licuado de energía positiva. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? ¿Qué actitud tienes? ¿Qué has estado pensando últimamente? Quiero hacerte estas preguntas y sobre todo quiero invitarte a reflexionar sobre un tema que creo que es muy importante en este momento que estamos viviendo, que es un momento histórico en la historia de este mundo. Y creo que la pandemia, la cuarentena, la sana distancia, todo eso nos ha llevado a poner a prueba muchas de nuestras habilidades. Y una de ellas me parece que es la habilidad de la comunicación. Todos los días en nuestro día a día acostumbrábamos comunicarnos de diferentes maneras y casi siempre maneras innatas con las que nacimos y que aprendimos. Y que de algún modo ya no necesitábamos hacernos conscientes de qué y cómo estábamos comunicando hasta este momento. Te quiero hacer una pregunta y es, ¿qué cosas sientes que estás guardando? ¿Qué cosas no estás comunicando, qué cosas no estás diciendo? Y te lo pregunto porque sé que en medio de todas estas situaciones difíciles y complicadas, muy probablemente tienes tus propias luchas internas. Y quizá hay muchas cosas que estás acumulando y guardando porque no las has hablado con nadie, porque no las has externado, porque no has querido decirlo. Vamos a dividir un poco esta reflexión en dos partes. Una, cuando no le dices a las personas que están cometiendo un error, que están haciendo algo mal, que se están dañando, que están dañando su entorno. Muchas veces no les decimos las cosas a esas personas o no les decimos nada a esas personas porque creemos que se van a enfadar con nosotros. O porque creemos que las vamos a hacer sentir mal. Pero también está la otra parte, la parte en donde tú mismo no externas lo que a ti no te está gustando o lo que a ti te ha hecho sentir mal. Y es en esta parte en la que me voy a enfocar primero. ¿Qué aspectos de ti, qué sucesos, qué situaciones no has hablado con alguien? Las bases de la comunicación asertiva son que tú puedas externar lo que piensas, que puedas externar lo que sientes y que puedas externar lo que no te gusta. Así que te invito a que te preguntes si en este momento hay algo que piensas y que no lo has dicho. No has dicho que piensas o que tienes una opinión sobre algo. Quizá quieres evitar un conflicto, quizá quieres evitar un problema porque crees que tu opinión va a generar un problema. Sin embargo, déjame decirte que el problema ya existe. Tu opinión solo va a fijar tu postura y no debes tener miedo de externarla. Eso sobre tu opinión y sobre qué sientes. Híjole, es muy complicado a veces porque en nuestra cultura pudimos haber aprendido a que decir cómo nos sentimos estaba mal. Porque implicaba ser débil, porque implicaba ser incapaz de algo. Sin embargo, externar cómo te sientes, lo único que expresa es que eres humano, que eres humana. Así que no tengas miedo de externar lo que sientes. Si hay una relación en donde tú sientes que algo está mal, sea en tu relación de pareja, sea en tu relación de amistad. Si estás extraño con un amigo, exprésalo. Si estás extraño con algún familiar, exprésalo. Di cómo te sientes, sin hacer responsable a nadie, sin decir que te hicieron sentir de un modo. No hagas responsable a nadie, solo di me siento así. Sí, sí, puede que tenga relación con una acción, con una situación, con una opinión, con una expresión. Puede que tenga relación, pero en este momento no vamos a adjudicarle una culpa, una responsabilidad a nadie. Simplemente vamos a decir, me siento de este modo. Y pasamos también a la expresión o a la comunicación de aquellas cosas que no te gustan. ¿Hay algo en este momento que no te esté gustando? Una actitud, una situación, una forma de hacer algo, una comida. Tú puedes expresar lo que no te gusta, puedes decir, no me gusta esto, no me gusta esto otro, no me gusta que me digas de esta manera, no me gusta que me digas que me veo más llenito, que me veo más llenita, que me veo más delgado, no me gusta que me lo digas. Tienes todo el derecho de externar lo que no te gusta. Y volvemos, a veces nos da miedo, ¿qué van a pensar? ¿qué van a decir? Voy a hacer sentir mal a la persona, pero no te preocupes, estás hablando de algo que no te gusta. Y quizá en este momento no te gusta, y en tres días sí te va a gustar, no pasa nada. Todos cambiamos nuestros gustos. Y el que cambies tus gustos no significa que tengas que callar lo que no te gusta. Hasta aquí voy a dejar el licuado del día de hoy, dejándote esas tres tareas. Revisa en este momento si estás expresando lo que piensas, si estás expresando lo que opinas, si estás expresando lo que sientes y si estás expresando lo que no te gusta. Por supuesto, también puedes expresar lo que sí te gusta. Porque eso también nos ayuda a enfocarnos en aquellas cosas que son buenas. Mi último consejo en este licuado, si vas a externar cualquiera de estas situaciones, hazlo en paz. No lo hagas enojado, no lo hagas por molestar a otra persona, no lo hagas por hacer sentir mal a otra persona, no lo hagas por nada que tenga que ver con la otra persona. Hazlo porque tú quieres externarlo, expresarlo, comunicarlo. Que tengas un excelente lunes, que sea un excelente inicio de semana. Para quienes regresan a clases, que sea un feliz regreso a clases. Cuídate, te mando un abrazo. El Podcast de Checo. El Podcast de Checo. Dale play en Spotify. Turn in. Apple Podcasts. iHeart Radio. Y muchos más. El Podcast de Checo.